pues bueno ahora sí welcome nómadas hoy volvemos a analizar un ejercicio el peso muerto como ya la semana pasada realizamos el squat se hizo un poco tarde hubo una cosa que ya no me quise meter como sabía que el siguiente iba a ser el deadlift que es hoy el peso muerto hoy empezaremos por una cosa que también se aplica un poco en la squat y así me quito lo que me lo que no te acabé de decir en la semana pasada o en el vídeo pasado si lo estás viendo de youtube esto en diferido que me dejé la semana pasada o que es interesante de hablar del 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 lift sí hay muchísimos pesos muertos y obviamente este peso muerto pues no es exactamente igual que este peso muerto si esto lo podéis ver este peso muerto de hecho este peso muerto es el peso muerto romano no sé por qué no lo pone aquí pero es el peso muerto romano de más o menos ese peso muerto romano y este claramente incluso es muy exagerado es un peso muerto convencional ricas es un squat pero bueno lo cual bueno pues que hay de electriálisis y hoy vamos a tratar un poco todos en el mismo saco si vamos a analizar los músculos que más o menos participan los mismos pero la mecánica es un poco distinto lo que os decía de lo que me voy a dejar es que se hizo tarde si te va a dar dominancia rodilla dominancia de cadera sí y habitualmente se cae en la simplicidad de decir hostia el squat es dominante de rodilla y el del lift es dominante de cadera ojo ojo porque no es exactamente así o sea no tiene por qué vamos a ver esos análisis lo primero que te voy a decir respecto al concepto este de ese tipo de análisis por eso en el vídeo pasado dije ese análisis es una mierda pues éste también es una mierda todos los que veréis son una mierda porque se suelen olvidar pues suelen poner suelen poner donde está la barra como si la barra fuese la única resistencia a mover y no es cierto aunque va a cambiar poco y especialmente en ese muñeco va a cambiar realmente poco si tú tienes un centro de masa que está por aquí más o menos está por aquí pues si esta barra pesa muy poco el centro de más está muy cerca de tu de tu centro del tuyo sí y si esta barra pesase mucho el centro de masas del sistema estaría mucho bastante más arriba pero es imposible que esté exactamente en la barra porque tú tendrías que pasar cero lo cual esta línea realmente esa línea negra que veis aquí no está nunca aquí siempre está un poco hacia atrás en este caso pues más o menos el centro de más del sistema estaría por aquí y lo cual esta línea deberíamos tomar más o menos lo pongo más o menos porque no lo sé exactamente además si no identificamos el peso no lo puedo saber nunca el peso que de sobrecarga que hay pero estará un poco más atrasada nos pasará lo mismo en todas lo que pasa es que va a ser menos grave está más o menos es igual y éste incluso se puede adelantar porque el centro de más cuanto más hechas hacia adelante más se adelanta lo cual al igual incluso está un poco más adelantado ahora que ha cambiado muy poco pero sí que podemos ver que el front squat es dominante de rodilla porque hay más distancia en perpendicular por tanto más momento de fuerzas al ejerirlo en la rodilla que no en la cadera lo cual es dominante de rodilla pero en un low bar back squat en el back squat en el squat de alterofilia en la escuadula de la terofilia es dominante de cadera si es más dominante cadera que no de rodilla aunque el momento sea de triple extensión igualmente pero es que lo has convertido casi en un deadlift si lo cual hostia pues no caigamos a la simplificación de dominante de rodilla igual a squat porque no no es no es siempre así casi del mismo modo lo que pasa que aquí sí que convertirlo en dominante rodilla es muy raro y por eso he puesto este continuum con dos imágenes con el texto nos va a pasar algo parecido o sea dominante de cadera dominante de cadera seguro es este si aquí no tengo totalmente de perfil pero bueno las líneas de fuerza pasarían muy cerca de la rodilla en el rumano pasa muy cerca de rodilla por tanto casi me momento la rodilla y están muy separadas de la cadera por tanto seguro que es dominante de cadera pero en las otras pues que quieres que te diga pues hay distancia y hay distancia a priori parece que va a ser más dominante de cadera sí pero este depende de cómo lo hagas porque eso todo depende de cómo lo hagas de cuánto inclines el tronco y también de las longitudes de las proporciones que tengas tú entre el tronco y las piernas y bueno el ratio tronco fémur y el referente también fémur tibia muslo pierna pero este casi puede ser incluso un dominante de rodilla no lo suele ser pero cae 50 50 las distancias ahora como lo he pintado me ha caído más en dominante rodilla que de cadera pero puede ser una cosa o la otra igual más o menos el continuum es esta línea negra que he puesto aquí sí pero va a depender mucho de cómo lo hagas lo cual no simplifiquemos a qué es cuotas igual a dominante de rodilla y deslips es igual a dominante cadera porque no es exactamente así siempre vale eso por un lado si ya me venía bien explicarlo vale explicarlo porque bueno pues porque yo por ejemplo cuando considero un del cuando quiero hacer trabajar la bisagra de cadera sí como tal el deslips que yo pienso es el romano porque porque bueno pues porque si yo quiero hacer un poco de bisagra pero un poco de squat si ya me voy al convencional pero si yo si realmente yo quiero centrarme en la dominancia de cadera y yo me voy a ir a este igualmente que si yo me quiero centrar en la rodilla de verdad en un squat me voy a ir al front squat sí porque el front squat sí que seguro que es dominante de rodilla y perdona que llevo camiseta negra y voy tapando las letras de rodilla vale esto por un lado en por otro lado vamos a vamos a tratar aquí el elefante de la habitación no el tema este de bueno si es malo no bueno en el medio veis que es transparente veis aquí que es transparente si esta zona es transparente debería ser verde lo que pasa que como le pasaba croma vale la presentación la tengo en croma por eso aparecen en transparente pero la zona de transparente que debería ser verde sería como la zona mira bueno claro por mucho que lo pinté yo no voy a pintar en azul vale esa zona que pintaba en azul sería como lo seguro y cuanto más te alejas para un lado como para otro hacia un lado como hacia otro de esta zona segura pues bueno pues más menos seguro es vamos a dejarlo así vale esto es un clásico que la evidencia tampoco nos dice que sea exactamente así vale primero que hay que diferenciar entre por redondear la espalda baja o redondear la espalda alta que es distinto una cosa de redondear esto y la otra redondear esto esto es mucho más fisiológico que esto sí porque la parte torácica de la corona cerebral es cifótica y esto es una cifosis el gran debate es esto es que hacemos con esto ya os digo yo que aquí a priori no haber no debería haber problemas vale no 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 hay problemas relatados no 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 debería haber problemas el gran debate está en este vale es aquí qué pasa pues bueno parece ser que la evidencia científica nos dice que tampoco pasa tampoco pasa mucho vale tampoco pasa mucho lo que pasa que yo me resisto a decir hey no vamos a mirar nada de técnica no pasa nada como vale no no me yo me resisto a esto yo soy bastante más partidario de esta filosofía si yo soy más partidario de esa filosofía y me gusta que especialmente esta zona pues esté controlada si esté controlada a una curvatura neutral fisiológica que es una ligera lordosis lo que pasa es que hay que saber dos cosas una que también pasa en el school es lo podríamos haber comentado también el school es imposible disociar a la perfección el muslo de la lumbar si no 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 se puede no no se puede voy a pintar de blanco si el segmento muslos a la cadera vaya de la lumbar es imposible disociarlo lo cual aunque tú veas que esto parece que esté así y las vértebras estén incluso extendidas no es cierto no va a pasar esto aquí va a haber una rectificación incluso un poco de lordosis lo que pasa es que tú hay tan poca que tú lo ves en ahí va a ver un poco de cifosis por tanto lo ves en lordosis pero realmente seguramente va a haber un poquito de después pero no te tiene que preocupar poco si visualmente no lo ves es que hay muy pocas cifosis el problema está aquí el problema está aquí y aquí como os digo pues pues hay quien aboga porque no pasa absolutamente nada y hay quien aboga pues porque hay que ir con cuidado el problema es que hay muchos estudios que cuando se refieren a la rounding back a la espalda redonda redonda se refiere a esto y esto es que aquí siguen aquí ningún problema esto bueno pues para mí me despierta alarma si yo como os decía si no procuraría evitarlo sin más porque se hacen bueno porque se redondea una parte o la otra es para minimizar porque así ya cortas si este tipo yo que si estuviese totalmente extendido los brazos saldrían de más adelante lo cual habría más momento vale la distancia a la cadera sería mayor cuanto más te agrupes por tanto cuanto más te redonde es más pequeñito eres y al ser más pequeñito hay menos momento lo cual claro lo que pierdes poniendo en supuesto riesgo porque no voy a hablar de riesgo reales de supuesto riesgo para mí sí que aceptas cargas a mí me preocupa pero lo que lo que pierdes poniendo en supuesto riesgo lo ganas porque estás quitando momentos y le estás quitando distancia lo cual bueno pues seamos un poco menos talibanes y yo sí que corrijo estas cosas está está yo lo corrijo pero bueno que tampoco nos volvemos muy locos sí lo que pasa es que ya os digo que mucha gente que dice aquí no pasa nada los artículos que ha leído se referían a esto lo cual la verdad es que bueno yo no me quiero posicionar yo bueno no me quiero posicionar como hay que hacer eso hay que hacer lo otro pero yo sí que esto te lo quito sí y esto pues no sí y esto pues te lo acepto pero yo sí que esto lo corrijo y ya esta es mi posición vamos a hablar de de otro tema que es el agarre y así me quito todos los detalles y ya está quiero quitarme este tema también y ya así ya vamos vamos a por faena el análisis biomecánica vectores etcétera etcétera vale tema del agarre tenemos el agarre comillas comillas normal sí sí agarre prono y ya tenemos un agarre como veis está voy a poner distinto vale que es mixto vale con la mano esta supina y la otra estaba prona y luego hay un tercer agarre incómodo para quien tenga mano pequeña incómodo para quien trabaje con barra muy gorda sí que es el hook grip que es que te atrapas el dedo gordo vale te atrapas el dedo gordo como veis aquí si te atrapas el dedo gordo y bueno pues 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 no es más difícil que se te escape porque este porque este este bueno porque distintos que este en realidad porque distinto es que este pues porque porque ese es el agarre más flojo y lo que hace lo primero que hace la barra es rodar y es que abrirte las manos les lleva abriendo las manos a través de este barro van orte va rodando y te va abriendo las manos la primera conclusión a la que se llega es hombre si pongo una mano del derecho y otra del revés la barra no puede rodar en dos direcciones a la vez lo cual la barra no se me puede escapar porque ruede se me va a acabar escapando porque me va a abrir la mano porque me la va a arrastrar y me la va a abrir pero no porque ruede y el problema de este es este codo este codo aquí sufre 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 cuando hay peso sufre cuando hay peso pensar que la idea es que de aquí aquí le has puesto peso porque ya no te aguanta el grip lo cual le ha puesto peso y bueno pues como hay peso vivo vaya hombre donde yo es que soy yo son aquí de aquí aquí hay peso pues este codo sufre sufre que hay he visto yo en competiciones a inserciones del bíceps que saltan y te acaba el bíceps en el hombro lo cual bueno pues pues con cuidado con esto vale porque este el brazo exagerado pues sufren la otra es que bueno pues que es asimétrico como todo lo asimétrico genera simetría lo cual por favor si vais a hacer ese agarre porque porque ya no podéis mantener este agarre por favor hacer la mitad de repeticiones con un agarre y la mitad de la rodilla con otro agarre y cambiando una serie con una mano y otra serie con la otra mano hay cosas que a veces no habría falta explicar pero a veces hay que explicarlas obviamente si tienes un codo lesionado y el otro no pues pues entonces está clarísimo que lo vas a hacer de una asimetría y ya sé cuál es no pero 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 si no te haz la mitad con una y la mitad con otra y este otro hay gente que le molesta el dedo gordo la verdad es que no hay hay menos lesiones y tal o sea es un agarre que la primera vez que lo pruebas es molesto porque el dedo gordo acaba ha echado pero a la que te acostumbra le pillas el rollo y no te lo echas más tanto y es una carga bastante fuerte es un agarre que limita mucho el hecho este de que la mano se te se te abra al final se te acaba abriendo igual pero 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 estos tres dedos sobre todo mantienen una fuerza bastante bastante grande aquí yo por ejemplo me quejo mucho de que de que en crossfit muchas veces se enseña directamente este agarre y yo creo que bueno pues para que lo para los pesos que se van a mover en crossfit especialmente pues con este agarre más que te matas sí porque realmente no deberíamos tener problemas hasta mover nuestro peso corporal si nosotros cuando nos pongamos de una barra en cada mano soporta la mitad de nuestro peso corporal lo cual nosotros con las dos manos tendríamos que aguantar el 100% de nuestro peso corporal y poder trabajar ahí lo cual hostia si vas a trabajar con menos de tu peso corporal trabajar en un agarre mixto no le veo justificación le veo justificación agarre mixto cuando estás moviendo ahí 200 kilos o no sé cada uno lo que sea 150 120 180 el que sea ahí sí que veo sentido que es tu agarre normal no te va a aguantar pero empezar ya con 30 40 kilos enseñando el agarre mixto es raro si es acostumbrado a la gente y al final no se gana grip y tenemos un problema de grip opinión sobre esos straps bueno ahora iba sí sí muy buena muy buena sí gracias porque se puede olvidar ahora ahora contamos el strap pues yo lo que decía si no va a haber problema de peso empezar con una garra normal sí y luego cuando esto ya no de usted me fallan las manos vale vamos a buscar cuál de estos dos o o ponerle unos straps cuál de estos dos va a ser un agarre de trabajo ya os digo este molesta si tiene la mano pequeña te va a molestar y no vas a no vas a llegar si de la mano grande como yo no hay ningún problema y si de la mano pequeña y te molesta pues vas a ir a este pero que sepas que es asimétrico y que el codo que está supinado pues está muy estirado entonces ojo ojo ahí la tercera solución esa es una solución dos soluciones la tercera solución como dicen en el chat es los straps que son los straps son unas cintas que se enganchan en la barra hay varios tipos ahora no vamos a entrar hay unos que son como un 8 y otras que es una cinta que se enrolla en la barra al revés no se enrolla como en la dirección de los dedos sino se enrolla al revés de la dirección de los dedos lo cual hay mucha parte del peso que se va a la muñeca no se va directamente a la mano si no se va a la muñeca entonces levantas el peso a través de la muñeca con la mano o sea es un mixto de muñeca a través del strap y mano los straps pues si tú has empezado a ver los otros una muy buena tercera solución que necesitas el implemento si tienes el implemento es una muy buena solución a mí lo que me da miedo del strap es que estoy viendo gente que está trabajando con poco peso y ya se ponen los straps y dices hostia es que la mano no me da bueno si la mano de edad vale usa el strap pero pero que sepas que tu gripe es una mierda o sea si si tú usando menos del 100% de tu peso corporal la mano no te da tu gripe es una mierda y tienes que solucionarlo porque ahí tienes un problema o sea no 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 hay otra que 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 hasta es que si no no puedo trabajar yo pues ponte los straps o ponte el agarro mixto o al agarro hub hub grip o lo que sea pero si el tema es que tu mano no aguanta cada una de tus manos no aguanta la mitad de tu peso o sea que tú no puedes trabajar del lift a repeticiones con el 100% del peso corporal por la mano no no por la mano es que tú agarras una mierda trabaja luego también aparte pero 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 hay un problema pero si me parece una buena solución me parece una buena solución ojo una cosa si trabajáis con straps la única pega que tiene es que si no estás acostumbrado a estos acostumbrarse y ya pero si estás acostumbrado a soltar la barra así hacer el gran lamentamiento de tu vida y soltar la barra el strap no te deja soltar la barra lo cual te vas a llevar un susto y te vas a ir para abajo así con las manos pero vas a soltar la barra y el strap no se va a soltar lo cual tienes que bajar tú con la barra es la única cosa mala que no es que sea mala es que tienes que saber que eso va a pasar que no puedes soltar la barra y pretender que la barra caiga automáticamente porque ahí la has atado a tu mano literalmente entre comillas de algún modo la has atado o estás medio atado porque tanto un tipo de strap el que se enrolla como el tipo 8 si abres la mano así que accede pero no automáticamente o sea si se te va a llevar lo cual te puede llevar un susto importante si tú realmente arriba de todo va así para soltar la barra y te relajas porque se te vaya se te va a llevar es la única pega que le puedo encontrar los estratos vale vale dicho esto vamos con las curvas y todas estas cosas vale si estuviese es la semana pasada que voy a quitar una cosa que veo por aquí vale si estuviese por aquí la semana pasada vamos a seguir el mismo el mismo concepto que era bueno analizar los músculos que trabajan para analizar la tarea y luego no hará falta aquí tampoco vale pero en otros ejercicios sí que el entorno me recreo la estabilidad va a ser importante esto en este ejercicio como en su día en el squat no era muy importante aquí tan aún hay menos posibilidades de hacer fuerzas intencionales en un sumo puedes hacer fuerzas hacia adentro el sumo de él es un tipo que no ha comentado sería con las perras muy abiertas ahí sí que hay fuerzas intencionales pero este bueno esto va a ser menos importante en lo que nos vamos a centrarse en en estas dos vale en el perfil muchos lo llaman interno vamos a llamarlo interno es más corto y el perfil externo y concretamente lo que vamos a ver es a nivel a a nivel de brazo de momento a nivel de brazo de manto cómo se comporta y luego la curva usted el letra de mierda que tengo con el ipad de tensión activa y luego con otras cosas para que no me caben pero que ya veremos vale pero esas dos son las importantes y él y en la tarea también veremos el brazo de momento del ejercicio por tanto es el brazo de momento externo si lo analizaremos por articulaciones que trabajan y aquí veremos el la implicación o no del concepto de este inercial y otros medios de entrenamiento de materiales porque podemos hacer esto con gomas son cadenas hay cositas aquí a comentar por lo tanto bueno esto me ha quedado fatal vale por lo tanto primero vamos a ver los músculos sí vale técnicamente depende del tipo de deadlift del del día convencional se parece bastante no squat el del rumano ya no se parece un squat vale el del convencional se nos ponemos puristas también es una triple extensión se extiende la cadera se extiende la rodilla y se extiende ligeramente pero muy poco el tobillo es hilar muy fino es hilar muy fino para mí el tobillo es muy fino y hilar lo ojo de una cosa es que no se mueve la otra que nueva fuerza tiene que hacer fuerza pero el análisis del perfil como casi no tiene movimiento y la verdad es que las cargas tampoco tienen una oscilación así anterior y posterior pues se mantiene constante lo cual si el tobillo trabaja de manera más o menos constante durante todo el rato fin de la película porque no tiene movimiento no hay que analizar el test aquí lo importante va a ser obviamente la cadera y la rodilla mentira también habría que analizar lo que pasa que es más difícil y hay muchas vale cada una de los saltos de vértebra a vértebra así porque todos los electores espinales todo el tema de la extensión de que mantiene esta espalda extendida o ligeramente redondeada o llámale como quieras van a trabajar lo cual bueno pues ahí hay toda la musculatura posterior de la espalda va a trabajar en la pasa que también iba a trabajar más llamaban para no no es que ni yo sabría hacer todo lo gráfico vale va a trabajar mucho más obviamente cuando este es más inclinado hacia delante que cuando estás totalmente vertical o sea hasta ahí bien qué pasa que estos se suelen obviar que no hay que obviarlos toda la musculatura para vertebral y tal hay que estar trabajando muchísimo y ya está y está trabajando más cuanto tú más más el tronco más inclinado hacia delante está y cuanto más en la costa trabajan más cuanto menos en el lado trabajan menos sin más lo que pasa es que mecánicamente se suele simplificar al tronco un segmento un segmento rígido entonces claro si es un segmento rígido no hay partes dentro que trabajan lo cual los típicos análisis también mienten si consideran el tronco como un palo y entonces claro no no hay trabajo dentro del palo pero esto mentira vale vamos a ver si primero vamos a ver como el otro día más rápido porque se ve menos pero vamos a ver esto bueno esto es es un programa que tengo yo tengo que buscar otros he previsto que hay otros que molan más o que respetan malos ejercicios porque aquí te respeta está muy pensado para analizar movimientos como tal pero siempre los analiza desgraciadamente desde la posición anatómica lo cual es realmente absurdo porque la extensión de cadera o sea que este ejercicio es la extensión de caderas del rey y pero la extensión de cadera que hacen no es esta sino que es totalmente de una flexión x digo equis porque depende de cuál de los delis hagas va a ser de más o menos flexión de cadera a la posición anatómica hasta la extensión hasta aquí pero bueno esto nos permite ver dos músculos que quiero que os quedéis con la copla pero vamos a hacer una trampa vamos a hacer una trampa y vamos a ver luego el movimiento de flexión pero no nos vamos a fijar que en los flexiones nos vamos a fijar en los extensores que no van a estar allí pero esto me permite ver bueno el gran el gran al que se le considera gran protagonista que es el glúteo mayor lo que se hace el otro día el glúteo mayor cuando 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 mejor tira mecánicamente luego esto a nivel de contractilidad no es cierto pero mecánicamente cuanto más extendido está más se acerca a tirar a 90 grados y por tanto tira mejor o sea el cuanto más pudiese tirar hacia atrás más se alinearía 90 grados esto ahora está lejos de 90 grados a unos 45 y conforme esta cadera se fuese flexionando iría perdiendo ángulo sin lo cual el glúteo mayor ya tira muy bien cuanto más atrás está en ese ejercicio el glúteo mayor se va a comportar con un perfil ascendente porque porque cuanto más extendida está la cadera más mecánica tiene el glúteo mayor a nivel mecánico a nivel de momento interno no de capacidad contractil otros que me van a interesar bueno son los isquiotibiales vale voy a simplificar a los isquiotibiales así si bajásemos hasta abajo también me fijaría en los aductores pero nos vamos a fijar en los isquiotibiales voy a quitar este voy a quitar este así se ven los isquios de al lado se van a ver mejor mira por van al esquión hola me llamo isquio es que se deberían llevar esquiosurales no escritibiales y yo bueno yo y todo el mundo seguimos diciendo escritibiales escritibiales pero se deberían llevar esquiosurales porque su oral es la zona de la pierna y no todos van a la tibia vale este no va a tibia pero no lo cual es más correcto decir es que su lado lo que pasa que le llamamos siempre es que tibiales es un error culpable como veis vale parte de aquí del isquión de atrás y ahora los vamos a ver en más flexión porque aquí dirías hasta aquí tiene poca distancia no lo veo bien aquí es difícil de ver si es difícil de ver si lo vamos a ver a lo vamos a ver con la flexión de cadera pero si son extensores ya pero le voy a quitar lo que nos va a molestar bueno lo que puedo quitar vale vale imaginaos que los isquios iban aquí verdad sí pues si iban aquí ahora esto les hace de como una polea y cuando aquí hay poca distancia el eje de giro pero cuanto van más para allá se va acercando a tirar a 90 grados si lo cual los isquios tiran bien en la cadera cuanto más flexionada está la cadera hasta 90 grados hasta 90 no un poco antes pero para que nos entendamos aquí el isquio está mejor dispuesto incluso un poco más flexionado que no aquí que está muy alineado si aquí el isquio iría por aquí y tiraría a más distancia que no aquí lo cual bueno pues ya tenemos un perfil al revés que el glúteo el glúteo tiraba mejor cuanto más extendido y el isquio tira mejor cuanto hasta 90 grados cuanto más flexionado esto va a ser muy importante bueno respecto a la rodilla del cuadriceps ya sabemos cómo iba bueno lo voy a poner porque si no si no has visto el vídeo interior pues pues estoy mintiendo no no es el mejor no es el mejor porque claro eso es que el concepto es de cadena abierta cadena cerrada tanto en el squat como en el del lift a lo que se mueve es el muslo y no la tibia el pie sí pero bueno lo que quiero que veáis es que el eje de giro no quería cambiando vale pero se mantiene bastante constante voy a acercar un poco más tengo un tacto guapo me quedo bien esta distancia se mantiene muy constante aquí se hace un poquito más pequeña pero se mantiene muy constante durante todo el recorrido sí y si se flexionase más esta rodilla se haría un poquito más pequeña pero muy poco sí muy poco lo cual si contemplamos lo que es muy plana si contemplamos de una flexión total de rodilla a una extensión total de rodilla el cuadriceps ligeramente ascendente pero es bastante plano vale porque la rótula hace que mantenga esa distancia muy muy constante dicho esto porque me he enrollado con todo esto pues porque me ha sido loquito así ahorita vale pues porque ahora vamos a ver las gráficas aquellas no de de a lo largo del recorrido y voy a considerar cómo lo voy a hacer esto vale lo voy a poner primero que la izquierda aquí la izquierda por he dicho que pintaría de blanco voy a pintar tres también pero no porque sean tres articulaciones porque el tobillo no voy a saltar sino que esto va a ser cadera esto va a ser rodilla y esto van a ser en los glúteos y esto van a ser los isquios y esto va a ser obviamente el cuadriceps sí lo que decíamos que ya lo dejamos el otro día también a la izquierda aquí va a ser a el inicio del con no el inicio así el inicio se va a ser concéntrico la trayectoria va a ser de aquí aquí el concéntrico si por lo tanto vamos a partir de cuando está estirado el músculo y cuando está contraído el músculo si esto va a ser importante porque luego con la tensión pasiva y tal es importante saber cuánto se estira cuando se acorda vale cuando estoy a estirado cuando estoy contraído en este caso el glúteo está estirado cuando la cadera está totalmente flexionada allí hemos dicho que por brazo de momento vamos primero sólo con brazo de momento con brazo de momento aquí era muy malo y luego iba subiendo vale voy a pintar así rápido vale una línea así ascendente lo que pasa es que yo he pintado en todo el recorrido glúteo el del lift bueno depende de cuál pero al del lift más o menos es un recorrido depende de cuál más o menos es un recorrido no es todo el recorrido sino el glúteo nunca llega a estar tan tan la cadera nunca llega a estar tan flexionada como un squat no que bajamos hasta abajo por tanto más o menos el recorrido es esto que marcaba de lila los isquios hemos dicho que bueno más o menos cuando estaba hacia 90 grados hacia la mitad del recorrido hemos dicho que sería al máximo luego yo sé que pierde un poco pero veíamos que cuando más iba progresando hacia la extensión de cadera más momento perdían insisto que el recorrido más o menos va a ser este del isquio lo cual ya tenemos que el glúteo el isquio parece que se van a comportar inversamente y el cuádriceps hicimos todo el recorrido cuando está totalmente flexionada rodilla por tanto cuando está totalmente estirado que será aquí perdía un poquito y luego aumentado un poquitín pero eso es muy plano es una curva muy blana para esto por un lado en blanco a vectores si esto sería solo por vectores los vectores son lo único que hay no voy a pintarlo en rojo recordamos aquello de la capacidad contractil capacidad contracte de un músculo cuando está relajado es óptima por qué se pueden generar muchos puentes cruzados en el ser cómero sí a la izquierda izquierda hemos dicho que era cuando está estirado cuando estoy totalmente estirado es la peor bueno no lo dibujo muy bien imaginaos que está más estirado porque prácticamente no se pueden generar puentes cruzados si está ahí tan separado que prácticamente no se van a dejar puntos cruzados y vamos a ser totalmente contraído es mala pero no tan mala como es totalmente estirado porque se llegan a solapar vale entonces se generan bastantes puentes cruzados pero no tantos con los que se pueden crear aquí lo cual todos los músculos si de totalmente estirado a totalmente contraído tiene una curva pues más o menos así una curva de tensión activa que luego ya dijimos que había una una curva de tensión pasiva roberte fijo lo blanco lo rojo la suma de las dos entonces la suma azul la suma de las dos esto baja esto baja esto sube por lo tanto es un poco así esto baja esto baja esto se va a quedar igual esto sube por lo tanto esto es es difícil hacerlo más o menos así y los cuadriceps queda muy plana con los cuadriceps sigue va a ser algo tipo así esta curva azul es un intento de la suma de las dos si la suma de las dos eso es la curva de capacidad contractil con la ventaja mecánica del ángulo del músculo respecto a la inserción y el segmento que gira si si sabéis analizar esto es la sabéis más que el 99% de los entrenadores y de lo que hay en el sector vale a partir de aquí hay más cosas si lo que pasa que tienen menos importancia pero bueno lo voy a decir porque por ejemplo en el glúteo sí que va a ser un poco más importante ya lo dijimos el otro día el glúteo tiene una forma muy de abanico y cuando se estira las fibras se alinean esto pasa en todos los músculos lo que pasa que en un cuadriceps que las fibras cada uno de los vientres musculares del cuadriceps o del isquio si se estiran pero se alinean muy poquito se cambia muy poco el cambia pero cambia muy poco pero el glúteo sí que cambia eso significa que en estiramiento el glúteo tiene un poquito más de fuerza porque cada una de las fibras se ha alineado con él con el eje de tracción lo cual en estiramiento que estaba aquí esto sube esto va a subir muy poco esto va a subir muy poco pero este sí que se nota lo cual bueno pues esto sería más bien así más o menos y luego hay otra película que es amarillo que se ve que con junto a esta curva famosa siempre se dibuja otra qué es la la tensión pasiva tensión pasiva qué significa tensión pasiva pues pues que el cuerpo vale cuando tiene poca capacidad contractil y si estás tirando sigue teniendo fuerza gracias a los elementos pasivos lo que pasa que es una fuerza pasiva si son los tendones incluso la piel la fascia la titina si son elementos pasivos que se te van a dar fuerza no te esto se te levanta un poquito más más o menos vale porque estoy marcando con un área pues porque a mí este área me preocupa me preocupa porque cuando entreno yo lo que quiero trabajar es el músculo la capacidad contractil lo cual no debo contar con esa capacidad de hacer fuerza pero a la tengo si en cambio si estoy trabajando el tendón si estoy trabajando la pliometría si estoy trabajando no sé qué tengo que contar con ello sí con el stiffness si desde el propio de esto y la fuerza que va a devolver el tendón pero si yo estoy trabajando hipertrofia pues no debería contar con esta zona lo cual es una zona que hay que ir con cuidado pues esto más o menos ya es la curva que nos interesa en el movimiento del 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 lift y habría que ver a qué rangos de recorrido pero más o menos podemos decir que más o menos depende de cuál sea va a empezar por aquí por aquí y a todos acaban aquí y en la rodilla esperate que no lo diga mal la rodilla también la rodilla la rodilla en el es el que más variabilidad va a tener porque el rumano va a tener este y en el otro va a tener más o menos este recorrido entonces tenemos un una curva ascendente una curva bastante descendente y bueno pues una curvita una 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 barriguita pues pues depende de cómo es una barriguita o sólo la parte final de la de la caída vale hasta ahí bien es un poco lo que vemos el otro día he repetido lo que pasa que aquí sí que me ha interesado disociar el glúteo de los tibiales en cuanto al tema la cadera sí porque voy a borrar esperamos que éste sube este baja voy a borrar borro todo y me quedo con que hemos dicho que aquí sí que me tengo que dar sólo con cadera y rodilla porque en el análisis del ejercicio él no distingue un músculo de otro sí en lo que sí que os voy a ver es que él el glúteo más o menos subía no era más o menos así y el isquio bajaba el glúteo y los isquios y el cuadriceps depende de cuál es más o menos una barriguita una barriguita así una barriga así o en el romano va a ser sólo esta parte en el romano va a ser sólo esta parte y en el convencional va a ser toda esta parte y convencional vale pues vamos a ver vamos a ver si esto se cumple o no se cumple si voy a intentar dibujar ya sabes que soy un poco una mierda dibujando primero el romano el romano convencional perdón bueno me ha quedado un tronco un poco corto para nos imaginamos más o menos el setup sí yo me lo voy a dar por bueno con mis habilidades de dibujo como digo esto depende del peso que hay aquí claro si tú tienes peso aquí esto no cae justo aquí sino que realmente la resistencia depende del peso que hay aquí pues va a caer en alguno en en alguna distancia entre este punto y es entre esta línea y esta voy a poner la mitad voy a poner la mitad como si yo peso 100 kilos estoy cargando 100 kilos de peso muerto convencional vale voy a poner la mitad que es aquí tengo que aquí bueno voy a cambiar de color amarillo tengo que aquí tengo esta distancia y aquí tengo esta otra distancia dominante de cadera pero hay participación de rodilla y obviamente cuando llego a arriba bueno la mesa no tendrá que dibujar pero esas distancias van a ser prácticamente ceros y esta distancia de acero va a ir de de mucho a cero de medio a cero voy a poner un amarillo hemos hecho de mucho a cero esto es el peso muerto convencional peso muerto convencional y aquí en la rodilla de bastante convencionales de bastante a cero de bastante a cero peso muerto convencional o sorpresa el peso muerto convencional se ajusta mejor al isquiotibial que el glúteo o sorpresa un poco es así o sea un poco es así si el romano todavía más y la rodilla no está mal la rodilla no está mal no no está mal pensar que va de bastante a cero en la otra tal no no está mal el peso muerto convencional ya trabajas los cuádriceps y trabajan mucho los isquios obviamente los glúteos también van a ayudar recordar que los glúteos en estiramiento sacan fuerza de otros lados si los glúteos en estiramiento sacan fuerza de otros lados pero a nivel contractil no es un ejercicio que mecánicamente evolucione a favor del glúteo evoluciona mejor a favor de los isquios urales perdón de los isquios urales voy a hacer aquí al lado un intento de bueno me he pasado en el clima demasiado voy a de romano me flipa pero volvemos a lo mismo esto este tiene el ombligo por aquí pues vamos a poner que cae aquí y vamos a ver que realmente cae a la mitad como hemos dicho antes por lo tanto aquí tenemos casi nada de rodilla y un montón de cadera más que el otro lado en los dibujos no soy muy bueno pero en este es más cadera que alguien y al final la instancia es la que es si hay menos de rodilla tener más de cadera lo cual bueno me gana de color no sé con cual con lila y lila es así el peso muerto romano aún es más exagerado esto sí y en cambio en rodilla en rodilla es así rodilla se ajusta muy bien al es curioso algo que no es un ejercicio que tú vayas a contemplar de cuádriceps vale pero se ajusta muy bien porque digo que no vayas a contemplar tu de cuádriceps porque el ratio de participación de cadena a rodilla la cadera se está comiendo la mayor parte del peso y lo a poco peso que se come la rodilla se ajusta muy bien al cuadriceps me insisto que la forma se ajuste no significa que la magnitud se ajuste la participación de la rodilla en este es poca lo que pasa es que lo poco que participa participa evolucionando muy en línea a lo que debería ser el cuadriceps y bueno y aquí arriba también ambos van a participar y van a sacar fuerza donde sea pero evoluciona muy mucho mejor como como es capaz de desarrollar fuerza en la escritividad los isquisiurales que no tanto el glúteo tenemos el análisis completo 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 no no porque porque estoy hablando siempre de pesas el tema de un peso es que un peso tiene por un lado la masa por gravedad y por otro lado tiene masa por velocidad porque porque es inercial lo cual si vas lento pues más o menos este es el el análisis que deberíamos haber hecho pero si tú la consigna es moverlo rápido bueno negro ahora sí vale esto lo voy a dibujar en esto lo dejado en negro si no cabe verle claro el tema del glúteo es que te voy en lo que va a pasar es que al principio te va a haber más resistencia y luego va a haber menos resistencia sí y aquí lo mismo vas a necesitar una fuerza mayor para vencer la resistencia para vencer la inercia y luego si menos no todo lo que es inercial en lugar de comportarse así se comporta así sí lo digo porque cuando tú ejecutas rápido esta curva tampoco es exactamente así es más es que no tengo pizarra para arriba os pensáis que aquí arriba no hay pizarra pero que esto va a ser más hacia arriba y más acusado así el tema del glúteo y los isquiotibiales el glúteo a lo largo del recorrido tiene un perfil ascendente cuanto más el glúteo cuanto más estira estiradas a la cadera cuando él se va contrayendo más más fuerza es capaz de generar sí ya sé que nos han dicho mil veces que el glúteo en estiramiento no sé qué es cierto que crece más en estiramiento porque lo le provoca ese estiramiento en estiramiento de más hipertrofia de más lesión hay más no sé qué y hay más hipertrofia pero el glúteo es capaz de sacar más fuerza a medida que se va contrayendo a medida que es que la cadera se va extendiendo los isquiotibiales en la cadera pasa más o menos al revés si pasa al revés cuando los la cadera está extendida cuando la cadera está cuando la cadera está extendida y aquí está la inserción de el fémur y tal él los isquiotibiales con un ángulo regulero sí pero cuando voy a borrar pero cuando están por aquí tienen con un ángulo mucho mejor lo cual el isquio en esta posición tiene más ventaja mecánica que cuando está aquí abajo que tira muy alejado de 90 grados si tiene una mecánica muy mala lo cual a lo largo del recorrido de un peso muerto el glúteo cada vez va ganando fuerza y el isquio cada vez va perdiendo fuerza lo cual es una línea plana pero es que la demanda que tú le das a la cadera tanto en uno como en otro peso muerto al principio del movimiento es muy grande y al final del movimiento es prácticamente nula lo cual la demanda que le das es descendente esto se ajusta más al perfil de los isquiotibiales eso significa que el glúteo no participa no no significa esto para el glúteo en estiramiento bueno pues hace unas trampitas y pero el glúteo es capaz cada vez que está más arriba de sacar más fuerza lo cual es que es curioso esto el mecánicamente el del dif tanto uno como otro tanto este como este 3 se ajusta mejor a la fuerza la resistencia que te va ofreciendo a lo largo del recorrido a la fuerza que es capaz de sacarte el glúteo hay el glúteo el isquio los isquios urales cuanto más arriba estás más glúteo podrías meter pero es que se encuentra menos resistencia si se encuentra menos resistencia cuando yo ya estoy vamos a poner la posición intermedia cuando yo ya estoy aquí por decirte algo con la pesa aquí la distancia la por tanto la resistencia que ofrece esta pesa es muy poca es mucho menor que la que tenía aquí abajo lo cual bueno es gracioso porque solemos pensar mucho en el glúteo pero es un ejercicio que se ajusta mejor al isquio y no temas hostia robert pero esto de me ha roto la cabeza con el tema de energía letal y del tema del glúteo como podríamos hacer para compensar todo esto venga yo te lo digo yo te voy a dar dos posibilidades voy a pasar creo que si pasó te voy a dar dos posibilidades una bueno que eso te puede servir tanto en un de edad como el otro vale porque en realidad ya habéis visto que se parece mucho con más o menos rodilla pero el tema de la cadera se parece bastante con mayor o menor magnitud pero la forma es muy parecida mira me ha quedado ni un peso muerto en el otro vale si voy de aquí aquí o incluso podría haber empezado un poco más antes sí pero es para que se vean las las dos posiciones voy a replicar más y me siento más hasta aquí este está aquí vamos a poner que esto está por aquí y aquí es obvio que nada y por tanto las distancias son aquí muy pequeñita y aquí muy muy grande y aquí a la distancia tanto en cadera como en rodilla pues son prácticamente cero en usted yo quiero o sea si tú me estás diciendo que la resistencia baja yo para yo quiero acercarme más al glúteo yo quiero que la resistencia me vaya subiendo como lo puedo hacer esto pues mira varias soluciones una solución aparte de peso no solo peso sino también le ponéis unas cadenas al ponerle unas cadenas o una goma en solución dos vale cadenas o goma si le pones una goma abajo si le pone luego voy a hablar de una goma en otro sitio si le pongo unas cadenas o una goma lo que va a pasar es que está esta resistencia además conforme vaya progresando el ejercicio cada vez más va a haber más peso y depende del ratio peso inicial y peso las cadenas que hayas puesto o de las comas puedes llegar incluso que sea incluso así si yo pongo la mitad si me invento es yo pongo 100 kilos de peso en la barra y pongo unas cadenas que pesan 100 kilos si de cero a cien pues lo voy a lograr que lo que haga es esto así que al final haya 200 sí porque en realidad las cadenas me están dando esto o le pongo una goma si en lugar de unas cadenas le pongo aquí una una goma que aquí esté medio flácida y aquí esté súper tensa y voy a lograr más o menos esto he clavado el perfil del glúteo no pero ahora trabajarán si yo logro un perfil horizontal como el glúteo hacia así y los isquios hacían así pues lo que estoy haciendo es que trabajen al 50 por ciento uno y otro o sea si están trabajando 50 por ciento uno y otro sería principio es más fácil a uno iba a tirar ese uno y luego va a haber la transición hacia el otro lado iba a tirar el otro pero lo que estoy logrando es que al menos me trabaje en 50 50 lo cual primera idea es buena idea en un peso muerto poner una resistencia variable incremental a largo del recorrido o sea entonces hay mucho peso no sé cuántos quiero solo atacar al glúteo ok la lumbar y no serían cuántos vale ok segunda segunda a ver si puedo borrar voy borrando cosita cosita segunda cosa que puedes hacer le pones blanco eso es una pared la pared estaba un poco más lejos está más o menos aquí le pongo una goma desde aquí que esta goma de aquí a aquí se ha estirado el triple sí y ya tengo en el glúteo sí solo en la demanda del glúteo le estoy haciendo que aparte de una goma sí que le está haciendo esto lo cual el glúteo tiene que trabajar porque le están atacando así y le están atacando así lo cual el glúteo acaba trabajando así que no es exactamente perfecto porque yo quería ser ascendente pues como más fuerte le pongas la atracción hacia atrás más se va a acercar lo cual es buena idea en el peso muerto tanto uno como otro me gusta más el romano poner una goma desde atrás desde atrás hay un truquejo que hago a veces que ni para ti ni para mí y la pongo una goma abajo abajo lo que pasa es que repercute bastante en los cuádriceps pero a veces es más fácil muchas veces en algún centro y tal es más fácil ponerlo abajo que no que no a la misma altura pero lo ideal sería ponerla a la misma altura más o menos y usted lograrás lograrás esto y hacer trabajar mucho más el glúteo de manera cómoda y no pasándote de peso porque si no usted bueno pues las lumbares y tal la espalda pues va a sufrir bastante y aquí no va a subir no va a sufrir esto lo que estás haciendo en el fondo es convertir un peso rumano un poco convertirlo un poco en swing de kettlebell convertirlo un poco en un hit thrust que ya hablaremos un día del hit atrás deberéis el hit atrás tiene una mecánica mejor para el glúteo no no tanto bueno depende cómo lo hagas puede ir más a isquios pero realmente si lo haces normal normal sin hacer cosas raras el hit thrust se ajusta mejor al glúteo vale ahora se preguntando para sí eso es una es un bombo combo interesante este es que pregunta por el chat robert para el trabajo de ese rato anterior de hecho bueno habría que ver pero más que ese rato anterior solo o sea porque ese rato anterior tiene una mecánica muy clara de empuje de protracción y aquí los estás buscando estirar hacia abajo las fibras de abajo sí que te van a participar pero hay más cosas sobre todo en la espalda vale lo que van a tirar hacia atrás pero así para corregir un error típico que es que esto se me separa se pone una goma en la barra si no te puedes flipar con el peso de la goma pero esto va a obligar a a tu tirar y meter mucho más dorsal romboides etcétera si trapecio incluso trapecio inferior si toda la musculatura que si tú le dices al tío oye tú piensa en meterte las escápulas en los bolsillos de los pantalones traseros sí y no acaba de y se le va la barra sobre todo el chivato más claro que se le va la barra por delante le pones una goma en la barra pero esta tiene que obviamente anclada delante esto lo obliga a tirar hacia hacia él sí a tirar hacia él un buen combo lo que pasa que no siempre se puede pero el entrenador se puede poner aquí el entrenador puede estar aquí posición del caballero for the win sí y le tiras un poquito la barra hacia delante y él va a tirar con la barra hacia atrás es una buena manera de corregir un error típico que ya te digo que es para sortear la rodilla hay mucha gente que se para mucho la se para mucho la pesa y no tiene que separarse la pesa casi debería rozar tibia rodilla y muslos y debería ir rozando en último detalle es más que nada para cerrar como la semana anterior fuerzas intencionales pueden haber cuando tú haces el el sumo vale él él el del lift en posición de sumo sí aquí lo que está pasando es que si no hubiese rozamiento los pies tendrían a abrirse tú tendrías que hacer mucha fuerza para cerrar como hay rozamiento parte de esta fuerza no 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 se da pero sí que tú siempre estás haciendo fuerza para para cerrarse siempre siempre un poquitín va a haber lo cual se trabaja bastante los aductores pero el peso muerto sumo no se suele hacer porque en posición de sumo lo que pasa es que la cadera está al abrir tanto las piernas plano del parte del plano sagital se sacrifica metiendo plano frontal si toda esta distancia que tienes aquí toda esta distancia que tienes aquí debería haber sido distancia en el plano sagital sí lo que tú estás haciendo es que la cadera se quede así mucho más cerca sagital mente de no sé dibujar me saben mal pero no lo sé dibujar en dos dimensiones esto la cadera se queda mucho más cercana al peso y por lo tanto no sólo la cadera pero sobre todo la lumbar sufre mucho menos el peso muerto sumo mucha gente muchos competidores de por lifting que tienen alguna lesión molesta en las lumbares saltan al sumo para minimizar planos agital por tanto lumbares y rectores de la espalda bueno en decremento de que van a aparecer cosas en el plano frontal pero ya les sale cuenta porque si están lesionados están lesionados si es la única historia que quedaba se ha roto la cabeza pero si queréis meter glúteo en un peso muerto meterlo por detrás si o meter cadenas o gomas hacia abajo para no incrementar es que yo soy muy muy fan de no incrementar peso cuando puedes incrementar un momento de otras maneras yo soy más fan de poner peso goma por detrás si hacia atrás así obligas al glúteo trabajar y con menos peso cargas menos la espalda ya sé que en instagram lo que mola es poner cientos y cientos de kilos y felicidades y nada pues chicos chicas muchas gracias gracias por estar aquí este domingo por cierto domingo que viene estoy fuera de vacaciones saltaremos semana muchas gracias por suscribirse a youtube muchas gracias por todo divulgarte el canal divulgad la palabra del señor es broma es broma me da mucha vergüenza todo esto lo dicho ahora va en serio os agradezco mucho que estéis aquí y que apoye ese proyecto así que bueno pues muchísimas gracias cuidados mucho recordad que el que no entrena se desentrena y nada más que chau pascao